Muy buenos días hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es lunes 15 de julio de 2024. Es la víspera de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la estrella del mar. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Vamos a rezar para que el Espíritu Santo de Dios hoy descienda copioso sobre cada uno de nosotros. Venga a visitar nuestras familias y a unificarlas en el amor, descubriendo el Evangelio con su sentido salvífico, propagando ese Evangelio para que todos lo conozcan y que ese Evangelio tenga la fuerza de atraerlos a todos, a la presencia dulce del amor de Dios, a la convivencia fraterna en familia, en comunidad, y a vivir en una iglesia santa que frecuentando la vida sacramental alcanza a convertirse en testigo y en testimonio para otras almas. Reza siempre por ti, reza por tu familia y por la conversión de todos cuantos amas y en cuanto transeúnte te encuentres en el camino. Hoy la liturgia de la palabra de Dios suena un poco fuerte, un tanto agresivo diría yo. La primera lectura está tomada del libro de Isaías en el capítulo 1, versos 10 al 17. Esta es una de esas lecturas que debes leer sin pensar en el otro, solo mirándote a ti por dentro. Y si vas a pensar en el otro, que no sea para hacer juicios, y mucho menos para condenar, que sea para buscar la manera de llegar a ese alma y que se transforme, que vuelva a la casa de papá. Vamos a leerlo cada uno pensando en su yo personal. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escuchen las enseñanzas de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuando Isaías escribe esto básicamente, ya no hay príncipes. Por lo tanto, más fuerza para decir que está hablando de mí, de mi yo, y también un poco de ti. ¿Qué me importa la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasas, de cebones. La sangre de toros, de corderos y chivos no me gusta. El Señor está haciendo un desprecio claro y contundente sobre cualquier sacrificio vacío, sin sentido. Cualquier ofrenda que no tenga consigo una vivencia espiritual, un estilo de vida en santidad. Cualquier ofrenda que sea pura apariencia para aparentar frente a los demás, puro cumplimiento, pero que no lleve un compromiso serio de aprender a vivir de tal manera que agrademos a Dios no por nuestras ofrendas, sino por nuestro estilo de vida. Y en ese agradar a Dios podamos atraer otras almas al cielo. Continúa diciendo la palabra de Dios. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios? Dios, claramente estaré diciéndome a mí, yo no necesito nada de ti realmente, yo soy Dios. Yo te necesito a ti, convertido, cambiado, transformado, hijo amado, cumpliendo con la voluntad santa de un Dios todopoderoso, todo misericordia, y trabajando siempre por el reino de los cielos, que es lo que decimos todos los días, todo el día. Estamos llamados a vivir en santidad, tenemos que trabajar por el reino de los cielos, y hay que hacer todo lo posible para salvarnos, y con la misma ayudar a salvar a otros. Para que vengas a pisar mis atrios, no me traigas más inútiles ofrendas, son para mí como incienso execrable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas, No soporto iniquidad y solemne asamblea. Sus novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Fiestas, fiestas litúrgicas inclusive, todo lo que hacemos de vez en cuando para agradar a Dios, si no arranca de una verdadera adhesión, de un firme compromiso, si no trae consigo una conversión auténtica, y un deseo de poder ver a Dios en todas las cosas. No para trasquilarlo en favor nuestro, y a veces en desprecio de nuestros hermanos. Sino para honrarlo, adorarlo en espíritu y en verdad, amarlo sobre todas las cosas. Y desde ese amor entonces poder llegar a la vida del otro, con respeto, con dignidad. Que el que vayamos a tocar, lo toquemos en el nombre del Cristo de la gloria, para que su vida entera sea trocada en santidad. No le agradan al Señor nuestras ofrendas definitivamente, ni nuestro culto vacío, ni nuestras mentiras, hipocresías y doble vida. No le agrada lo bien y lo mucho que hablamos en ocasiones en las asambleas. A la vez que estamos lejísimos de lo que nosotros mismos estamos predicando, no le agrada al Señor. Que estemos construyendo altar sobre altar, lejos del verdadero altar. Predicando un evangelio que a veces nada tiene que ver con el evangelio de Cristo. Y hablando de un perdón y de una misericordia, que no estamos a veces dispuestos a brindarle a los demás. Quisimos construir un mundo en el nombre de Dios, pero sin Dios y de espaldas a Dios. Y fuimos advertidos de que hay de aquel que cambia una letra a una tilde. Y a veces cambiamos todo el sentido. Interpretamos a nuestro antojo y gusto, a nuestra conveniencia. Y lo más triste realmente no es que ya no creamos, sino que empujamos a muchos a no creer. Y con este culto tibio que estamos ofreciendo, no solamente ofendemos a Dios, sino que apartamos las almas del Cristo. Y nosotros mismos vivimos cada vez más apartados de su amor y de su misericordia, que son infinitas. Y que tendrían que atraernos a su amor para poder compartir todo lo bueno que Él nos ofrece, siempre por el bien de nuestras almas. Cuando extiendes las manos, me cubro los ojos. Cuando multiplicas las plegarias, no te escucho. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Es fuerte. Es fuerte. Es realmente fuerte. No quiero oírte. No quiero verte. No quiero mirarte. No me agradas. Es lo que Dios en esta mañana me está diciendo y te está diciendo. No para que nos sintamos abandonados por Dios, sino para que reconozcamos nuestra mediocridad espiritual y busquemos una verdadera conversión, parecernos más al Cristo de la gloria, trabajar mucho más y con más vemencia para convertirnos en hombres y mujeres de oración, en familias de oración, que se congregan, que alaban, que bendicen, que glorifican, que dejan de lado los pleitos y los conflictos, que se acabe el odio y la amargura, las venganzas y los desquites, la búsqueda de puras cosas materiales y empezamos a buscar a Dios hasta dejarnos encontrar por Él y luego a servirle por el resto de nuestra vida. ¿Cuál es la petición final del profeta Isaías? Dejen ya de hacer el mal. Por favor, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Socorran al oprimido. Protejan el derecho del huérfano. Defiendan a la viuda. Dejen la mala vida y vengan a hacer el bien. Eviten siempre el mal. Hagan siempre el bien y por ese camino podremos llegar al Cristo de la gloria. Isaías, hoy se le canta un poco violento, un tanto fuerte. Pero no es contra ti ni contra mí, es contra las malas prácticas. Es contra las falsas religiones. Es contra la política sucia y cochina. Es contra todo aquello que se opone a la misericordia infinita de Dios. Es un preparar nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro ser para poder conocer un verdadero evangelio y ponerlo en práctica. Puesto que el mismísimo evangelio de hoy también tiene unas cosas, unas cuantas cosas bastante raras que decimos. cantaba el salmista, al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Tomas ese estribillo, al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Y al que no sigue el buen camino, pues no verá el rostro de Dios. Ahí tienes que detenerte y cuestionarte. Según yo viví mi día de ayer, lo viví siguiendo el buen camino. Según comienzo este día de hoy, lo comencé con pie derecho, siguiendo el buen camino. Y la semana pasada y el mes pasado, y mi conducta con mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi papá, mis hermanos, dicen que yo voy siguiendo el buen camino. Porque si lo voy siguiendo y ellos me siguen, salvación para esta familia. Pero si no lo voy siguiendo y por mi conducta ellos se apartan. O si no lo voy siguiendo, ellos me siguen a mí en contra de lo establecido, ni yo ni ellos. Veremos el rostro de Dios. Entonces, a conocer la palabra de Dios y a ponerla en práctica. A dejar los sacrificios vacíos e inútiles y los cultos que desagradan a Dios. A buscar en la vida sacramental de la iglesia verdadera. Un afianzarnos en la fe que Cristo vino a plantar en nuestros corazones. Para poder pasar por el mundo haciendo el bien. Para parecernos un poco al Cristo de la gloria. Y para que siempre quien nos mire pueda ver algo de Dios en nosotros. No porque somos dioses, siempre afirmamos lo mismo. Sino porque queremos amarle y servirle sobre todas las cosas. Y queremos nuestra salvación y la salvación de la gente a la que amamos. Y este evangelio de hoy, según San Mateo, en el capítulo 10, verso 34, capítulo 11, verso 1. Es ya el final del discurso misionero. Está acomodando bien las cosas. Quizás una de las páginas más interesantes de Mateo es este final de este capítulo, donde hay un gran discurso de parte de Cristo para cómo tiene que vivir un misionero que se precia de serlo para poder convertirse en instrumento en las manos de Dios. No piensen que he venido a la tierra a sembrar la paz. Pero si es el príncipe de la paz. No hay un solo texto en que no diga que hay que buscar la paz, la paz que viene de Dios y otras cuantas cosas. Esa paz, la que Dios da y el mundo no puede quitar. Todo eso nos enseña la palabra. Y hoy dice, no vine a traer la paz. No esa paz acomodaticia, esa paz aconveniencia, esa paz que buscas para aparentar, esa paz que es una guerra definitivamente, pero que se disfraza de cordero manso cuando somos lobos rapaces. Yo no vine a traer esa paz, porque la paz que yo vengo a traer hay que construirla desde el amor, el respeto, la armonía, el cumplimiento claro y preciso de la voluntad de Dios y el deseo inmenso, decimos siempre, de hacer de este mundo uno en el que bien valga la pena vivir. No piensen que he venido a traer o a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, a los enemigos de cada uno, serán los mismos de su propia familia. Uno lee esto y quiere tirar la toalla. Si Cristo mismo siembra tanta porquería, ¿de qué sirve? Es un discurso, es un anzuelo, es una forma de captar nuestra atención para lo que realmente nos quiere decir. Porque si empieza hablándonos de religión, de vida en el espíritu, de sacramentos, no lo vamos a escuchar. Entonces, es un anzuelo, un trampolín. Escúchame, atiéndeme, lo que tengo que decirte es muy importante. Yo no soy lo que tú crees, ni puedes tratarme como te dé la gana. Yo soy el Dios verdadero que viene aquí con un propósito, salvarte, al precio que sea, hasta derramar la sangre preciosa en la cruz. Claro que habrá enemistad en las familias. Un fanático religioso enfermo de fanatismo se va a pelear con el resto de la familia que quiere vivir vidas buenas, sanas, agradables, divertidas, gozando del mundo que vio Dios que era bueno sin pecar, pero un fanático verá en eso algo terrible y esa familia se dividirá por culpa de un fanático religioso. Eso está más claro que el agua. Alguien que se convierta de verdad y vea la mala vida de la gente que ama y sepa que si continúa en esa vida no se va a salvar y daría mi vida porque te salves. Tengo que gritar, tengo que hablar, tengo que expresar, tengo que decir cosas que no te van a gustar seguramente, que te pueden herir como hizo Isaías en la primera lectura de hoy, pero que tienen ningún motivo no fastidiar, no crear polémica, sino crear conciencia, llamarte a la verdadera conversión, hacerte ver el peligro que corres si sigues en esa indiferencia religiosa de placer en placer y de mundanidad en mundanidad. Tenemos que dejar todo aquello, volver a la casa de papá juntos para entonces en esa armonía construir esa paz que solamente Dios puede dar y que el mundo no nos puede arrebatar. Y mira esta consigna, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Dice ahí que no quieras a tu padre, no, dice que lo quieras, que lo ames mucho, muchísimo, en superlativo, pero ahí dice que por más que ames a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a quien ames, por más que le ames y amale mucho, nunca deberías amarle por encima de Dios. Nunca su opinión personal debe ser más que la palabra viva de Dios y nunca su estilo de vida, a veces demasiado laxo, debe ir por encima del cumplimiento de la verdadera fe, del amor a Dios sobre todas las cosas, del amor a ti que eres obra maestra de la creación y del amor al otro, decimos siempre, el camino más corto, más fácil para llegar y conquistar el corazón del Cristo de la gloria, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí ese la encontrará, más claro no canta un gallo, hay que moverse al evangelio, hay que conocer la palabra la palabra viva de Dios sin fanatismos de ninguna clase hay que conocerla con apertura hay que aplicarla dignamente hay que interpretarla según el depósito revelado de la fe verdadera y luego un cumplimiento de una vida en el Señor alegre, feliz, divertida por encima de toda depresión toda locura toda tristeza toda amargura todo conflicto todo pleito por encima de toda la baratija que ofrece el mundo gozar, divertirse, pasarla bien a veces confundimos nos pasa a todos me pasa a mí confundimos ese gozar y pasarla bien con el pecado y nos divertimos un poco con el pecado y vivimos de espaldas de Dios y viene la división primero entre Dios y tu alma y si te apartas de Dios poco a poco te apartarás del hermano porque ya no lo verás como un hermano sino como un objeto y ahí comienzan muchos serios problemas hasta que Dios vuelva y toque tu corazón con su poder y te invite otra vez a la conversión y en una docilidad podamos apartarnos de la carne del pecado de la miseria de la concupiscencia de lo fácil y querramos volver al compromiso de profetas que tenemos al compromiso de testigos del evangelio que tenemos y al compromiso para salvar almas que del mismo Cristo nosotros hemos heredado el que les recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe recibe al que me ha enviado es una cadena de amor eres apóstol enviado en nombre de Cristo para hablar palabra de Cristo no para esbozar tu opinión no para trasquilar las ovejas no para vivir a tus anchas arrancándole a ellos del bolsillo los cuatro pesos que le quedan es para vivir en armonía con lo sagrado y juntos insistimos trabajar por ese reino de los cielos prometido que debe llegar y tocar a cada uno de nosotros y el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo dime con quien andas te diré quien eres si andamos en el mundo con la mundanidad pues nos protituimos con los pecados que el mundo ofrece si andamos entre profetas o entre bautizados creyendo lo que creemos de verdad y contagiándonos del amor de Cristo caminaremos en un proceso de salvación y de santidad y ojalá que contagiemos a muchos más en ese mismo parecer el que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños solo porque es mi discípulo en verdad les digo que no perderá su recompensa siempre el otro primero el otro aunque sea un vaso de agua al que viene en el nombre del Señor el que ayude en algo a la misión de evangelizar de predicar el que ponga su granito de arena en la iglesia verdadera para trabajar por la conversión de las almas va a tener recompensa en el reino de los cielos y aquí comenzaría esa recompensa con su propia y auténtica conversión cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades es una obra que nunca termina acabas aquí y empiezas allá acabas hoy y empiezas mañana terminas de hablar y empiezas a predicar con tu testimonio y con tu ejemplo es una obra que nunca termina el Cristo no se detuvo de vez en cuando para hablar con su padre en oración alguna vez para descansar y retomar nuevas fuerzas pero siempre disponible porque los miraba y los veía como ovejas sin pastor y ahí volvía a la carga para continuar con la obra misionera es lo que te pide a ti bautizado católico práctico es lo que nos pide a todos conversión verdadera conversión siempre volviendo a casa y cumpliendo con la obra misionera de evangelizar de ir por todo el mundo proclamando el evangelio y de atraer almas al cielo hermano porque tú conoces la consigna busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura te lo pido todos los días suscríbete por favor a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la diócesis diócesis de Mayagüez toca la campanita dale like eso nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas y encima compártelo en todas tus redes sociales ayúdanos a evangelizar ahora abre tu corazón al sedentor para que desde lo alto reciba su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén